Buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. La edición de vídeo ha sido algo de este canal desde hace ya mucho tiempo. Era necesario ser un top donde mencionara computadoras que eran dedicadas a este tipo de cosas. No lo había hecho anteriormente más que nada porque no había pensado en una idea tan nicho porque este canal ha tratado con la edición de vídeo ya desde hace un tiempo y la verdad que hay que estar bastante cómodo en cuanto a estas cosas ya que una velocidad lente, nuestro disco duro o incluso un procesador que no de la talla de 100 podría darnos cierta lucha a la hora de editar, posprocesar vídeos y bueno incluso leer archivos ya un poco más RAW o incluso 6, 4, puede ser hasta 1080p. Entonces hay que tener en cuenta varias cositas para que no nos pasen estos errores. Dicho esto, si te gusta este vídeo no olvides suscribirte, dejar tu like y coméntame cuál te gusta más de este top o cuál elegirías tú si no está en este top. Empecemos con el vídeo. En el primer puesto tenemos el Asus ROG Zephyrus G15 y no, esta laptop había que decir que yo he mencionado la G14 ya en otros vídeos, sin embargo la G15 es esta mini actualización que incluso nos daría un poquito para el gaming, ¿no? Un poquito no, da para jugar. Estamos hablando de un panel IPS de 15,6 pulgadas con una tecnología antirreflejos que va muy bien. Tenemos algunas tecnologías más del fabricante que lo voy a mencionar en este top para alivianar la información. Y tenemos una resolución widescreen Full HD que prácticamente es como si fuera un 2K, 2560 x 1440. Tenemos unos 165 Hz con FreeSync. Esto nos da para jugar a una tasa alta de refrescos. Entonces esto quiere decir que tenemos ciertas ventajas, ¿no? Tenemos un Ryzen 9 5900HS, una RTX 3080 de 8 GB de DDR6. Está muy bien esta tarjeta y sabemos que para jugar a los juegos actuales va de maravilla. Pero más que nada, como estamos hablando de edición, hay que decir que Ryzen 9 nos da un poder bruto muy bueno para trabajar con crudos bastante pesaditos, por decirlo de alguna manera, que necesiten incluso procesamiento en cuanto a colorización y este tipo de cosas. La tarjeta gráfica para la previsualización del video cuando estemos editando nos irá de maravilla, no nos dará ningún fallo. Y tenemos 32 GB de DDR4 a 3200 MHz. Estos MHz van a funcionar al 100% dado que estamos usando Ryzen y admite este tipo de memorias, cosa que no pasa con Intel y me gustaría decir. Tenemos una buena autonomía de batería, el peso son 2 kilos, así que digamos que es una laptop que está bastante bien en todos los sentidos. En el siguiente puesto tenemos la Legion 5 de Lenovo. Tengo que decir que está la 7, la Legion Slim 7 y la 5 Pro. Yo en este caso he elegido la 5 si tu presupuesto da para más, súbele más. Nunca está de más ponerle un poquito más a todo. Creo que solo sé decir la palabra más. Tenemos una pantalla IPS Full HD, en este caso 1920 x 1080 y unos 144 Hz. Estamos hablando de 17,3 pulgadas, es una laptop grande, sin embargo hay una versión de 15.6 con unos 165 Hz. Así que tenemos dos opciones de entrada. Tenemos un AMD Ryzen Mobile de última generación, en este caso no tenemos algo específico. Contamos con una pantalla de 17,3 pulgadas, es un panel Full HD y contamos con unos 144 Hz. Nota, tenemos dos pantallas, hay una que de 15.6 y esta tiene una versión de 165 Hz, lo cual va muy muy bien. Así que yo diría que está riquísima. En cuanto a procesador tenemos un Ryzen 7 4800H, unos 16 GB de RAM y una RTX 2060 de 6 GB dedicados. Funciona muy bien para todo, tanto previsualización como renderizado e incluso trabajar con After Effects si es necesario. En el siguiente puesto me fui un poquito más a otras marcas, hablemos de Apple. En este caso estamos hablando del MacBook Pro, podría ser el D13, pero he elegido dos en este caso. Así que primero hablemos del D13. Tenemos una pantalla de unos 2560 x 1600 píxeles, esto quiere decir que tenemos una buena densidad de píxeles y tenemos una pantalla muy nítida en realidad. Tenemos el nuevo chip de Apple M1 que da un rendimiento impresionante, sinceramente. La eficiencia es muy buena. En cuanto a la GPU también es muy buena. Yo no diría que esta laptop es para jugar, ya tenemos dos laptop anteriores que dan muy bien para jugar y este tipo de cosas. Esta laptop es más para trabajo, así que digamos que es muy productiva. Tenemos incluso una pantalla que puede durar 20 horas encendida en reproducción de video. La laptop es perfecta en cuanto a lo que cabe. Sin embargo, tengo que decir que hay personas que tal vez quieran más o por eso no le guste Apple. Así que en este caso he elegido dos versiones. Hablemos del MacBook Pro de 16, a diferencia del D13.3, hijo del que hablamos anteriormente. En este contamos con una pantalla de 3000 x 1920. Esto es casi una tecnología 2K. Tenemos True Tone y 500 nits. Nota, la densidad de píxeles aquí es buenísima. Deja en cuenta que tenemos mucha resolución. Tenemos varias versiones, tanto de i7 como i9, así que esta laptop podría más bien ser muy muy potente. Tenemos unos 16 GB de memoria RAM a 266 MHz en DDR4. También podemos expandir hasta 64 GB. Contamos con unos gráficos AMD Radeon Pros 5300 M, 4 GB de DR6. Tenemos que decir que esta gráfica es bastante potente y también tenemos la versión 5500 M, que es la de 8 GB. Y no solo es potente, es muy eficiente. Realmente es muy buena esta gráfica, por eso digo que aquí ya las cosas cambian. Esto es un poquito más profesional. Tenemos una batería muy buena, el SSD podemos llegar hasta 8 TB. En cuanto a conectividad y todo este tipo de cosas, Mac es el final. Así que simplemente cosas buenas para... En el último puesto tenemos la Gigabyte Aero 15. Esta es una laptop ya con un diseño más cercano al juego, se podría decir. La verdad me gusta muchísimo. Tenemos una pantalla LCD IPS de 15.6 pulgadas. Tenemos una tecnología anti reflejos. Y es una resolución de 1920 x 1080 en unos 144 Hz. Así que la tasa de refresco es muy buena y la pantalla es muy nítida. Más que nada tiene una tecnología de color que se llama X-Write, que va muy bien. Tenemos una laptop que pesa unos 2 kilos, un brosador i7 de octava generación. Con una GTX 1060 de 6 GB y 16 GB de RAM DDR4. Muchos dirán, oye Ezequiel, ¿por qué este es como un poquito más para juegos si tiene una gráfica más pequeña? De hecho hay algunas aquí que tienen la 380. Yo creo que esta es una laptop que no es tan cara. Por eso me gusta y por eso pienso que es la mejor por el precio. O sea, es la que yo le diría bueno, bonito y barato. Y sí, sé que son 2 mil dólares literalmente. Pero es como la mejor por el precio. No puedo decir que no. O sea, el desempeño quedaba a ser muy bueno. Tengo que decir también como plus o añadido a este video. Que muchas veces nos enfocamos en tener lo mejor de lo mejor. A veces es innecesario. La producción de tarjetas gráficas bajó muchísimo. Basado en todas las cosas que han pasado con esto de la pandemia. Sin embargo, tengo que decir que es un poco raro. Pero los juegos también dejaron de obviamente publicarse. O sea, hay juegos que no se publicaron. Y no solo eso. Desde 2020 que inició esto, no se han publicado prácticamente juegos. Entonces, han sido publicaciones bastante pequeñas. Cosas que tal vez no tienen una demanda gráfica tan alta. O otras que sí, pero que tienen una buena optimización. Lo que quiero decir es que no estoy seguro si sea 100% necesario usar una 380. Para simplemente decir que tengo una computadora para juegos. Cuando una 1060 de 6 GB puede correr casi todo perfectamente. Entonces, este ha sido el video. Like, suscríbanse si no lo están. Y nos vemos en el próximo video.